Darlene Hernández, familiar de los presos políticos Melvin Peralta y Derlis Hernández, ambos de la banda de los Aguadores, describió las graves condiciones por las que están pasando los prisioneros políticos al estar encerrados injustamente. Ok, bueno, conforme Derlis, pues como lamentablemente ellos duermen no cómodamente, se sabe que ellos están durmiendo como en una loza, con una colcha que ya está como así de delgada, pues tiene mucho dolor de espalda, todavía sigue con un poco malestar del estómago, no sé si de verdad es, o sea, obviamente pues uno sabe y ellos dicen que es por el agua. Aunque ya últimamente es poco porque ya realmente pues lo que él me cuenta es más el dolor de espalda por las condiciones en que ellos duermen. Físicamente lo podemos ver que están bien porque no están siendo golpeados, al menos Derlis ni Melvin, ¿verdad? No están siendo golpeados, están bien, están firmes, psicológicamente pues ellos son muy fuertes. Hernández demandó el ingreso de organismos internacionales de derechos. Seguiremos demandando la entrada al país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Luchamos por una Navidad sin ningún preso o presa política. No estamos solamente luchando por los 13 aguadores, estamos luchando por todos los presos políticos que hay en Nicaragua. Hernández de igual forma expresó que no pierden las esperanzas de que los reos políticos sean liberados en este mes de diciembre. Nosotros tenemos esperanza en que ellos sean liberados porque están siendo injustamente encarcelados, ¿verdad? Y no, bueno, hay muchas cosas que ahorita en este momento no les puedo decir, pero sí tenemos la esperanza de que ellos salgan. Noticias 12, Teresa Reyes.